El alcalde de la localidad, Antonio Peña, mantuvo ayer una reunión con la práctica totalidad de los agentes que conforman la plantilla de la policía local como primera toma de contacto en su calidad de responsable directo de la misma. Peña ha considerado que era una reunión muy importante en la que se encontró con una total predisposición por parte de los policías locales. Una reunión importante puesto que se puso sobre la mesa las dificultades que tenemos para poder organizar esta ciudad de cada verano con la gran afluencia de público que tenemos, problemas de aparcamiento, problemas de circulación, problemas de tránsito, problemas de seguridad en la calle, problemas de atención a los ciudadanos y una serie de pegas que creo que por parte de la policía tengo que manifestar mi felicitación en el sentido de que todos pusieron un gran interés y una gran predisposición por trabajar por este pueblo que es lo que realmente todos deseamos y que este pueblo de cara a los próximos años pueda funcionar siquiera bastante mejor de lo que lo está haciendo. Se pusieron problemas tan importantes como lo que es una reorganización del tráfico, estamos haciendo un plan de movilidad para saber exactamente aquellas zonas donde se pueden incidir, sobre todo en temas de aparcamiento, tales como poner en marcha una zona azul, situaciones como la de los veladores en las calles o situaciones como la de la calle Miguel de Cervantes con tantas dificultades de poder transitar debido al mal uso que se está haciendo por parte de algunos comercios que sacan todo su comercio a la calle. Por lo tanto creo que fue una reunión muy interesante con la policía local, quiero decir que sobre todo agradecer esa predisposición de cara a trabajar por nuestra ciudad, por nuestros ciudadanos.